¡Oh! ¡Cómo las iglesias de hoy deberían ver la señal del tiempo en el que estamos viviendo! ¡Huyan tan rápido como puedan al Calvario, por vida! ¡No a alguna iglesia, sino a Jesucristo! ¡Únanse con Él y no con alguna organización o algún credo de iglesia! ¡Únanse con Cristo y estén seguros que es Él! Ustedes simplemente no pueden aceptar cualquier cosa. Ustedes tienen que estar seguros que es Él. ¡Qué tiempo de unión! Ahora, vemos que ellos rechazaron al Mesías y luego se unieron entre ellos y formaron una liga. Hicieron un acuerdo entre ellos que si cualquier persona recibía a Jesús como profeta, que sería excomulgado de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes el muchacho ciego que estaba con los ojos ciegos? Y los discípulos dijeron, ¿Quién pecó? ¿Él o su padre o su madre? Y Jesús dijo, en este caso, ninguno, sino para que las obras de Dios sean hechas manifiestas. ¿Y recuerdan ustedes? Dicen que el padre y la madre no podían responder. Ellos respondieron, ellos saben que este es nuestro Hijo, pero nosotros no sabemos cómo fue sanado. Porque los judíos habían dicho que cualquier persona que confesara que él era el profeta, que serían excomulgados. Pero vean, las obras de Dios eran que este muchacho no perteneciera a ese grupo. Y él dijo, bueno, es algo extraño para mí que ustedes no sepan de dónde viene este hombre. Y sin embargo, él me dio la vista. Ven, ahora, él podía decirlo, ven, esas eran las obras de Dios. Él había sido sanado y estaba bien, y podía, él podía decirlo porque no tenía ataduras de ningún lugar. Era en él que las obras fueron hechas. Y él efectivamente vio su, por primera vez en su vida. Ahora, los judíos se unieron en contra de Jesús y en contra de su mesianato y de su mensaje mesiánico. Nosotros vemos que ahora está sucediendo lo mismo, exactamente lo mismo. El comunismo está uniéndose para destruir a la iglesia, y la única manera en que, eso es después de que la iglesia misma, se haya unido también en el concilio de las iglesias, el concilio mundial de iglesias, para negar y para destruir el mensaje, la palabra. Ellos han desechado a la palabra, las iglesias, ellas no pueden aceptarla porque va en contra de su credo denominacional. No importa cuántas columnas de fuego se posaran en nuestras, entre el pueblo, ni cuánta gente allá, cuántas cosas se hayan predicho y sucedido, y todas las grandes señales que él prometió del último día. Ellas no pueden aceptarlo. Por tanto, ellos mismos se están uniendo ahora, y su pastor aquí, muchos pueden decirles, habiendo leído que ellos tienen el movimiento ecuménico del mundo, y hay un ministro luterano encabezándolo. Que si llegara a suceder un desastre en esta vecindad aquí, si nosotros no estamos unidos con ese movimiento ecuménico, entonces nuestra iglesia ya no puede ser iglesia, y ellos pueden usarla para almacén. O si uno de nosotros, los hermanos, viera a alguien muriendo o herido, y tratara de ministrarle con cualquier bendición espiritual, nos podrían disparar por eso. Esa es la verdad. Nos pueden dar 10 años en la prisión federal por ministrar cualquier cosa, porque nosotros no somos un miembro de este movimiento ecuménico. No, ven ustedes, la marca de la bestia. Ven, ven. Ahora nosotros vemos venir este tiempo de unión, ven. Ahora fíjense, y entonces la iglesia misma se ha unido en contra del mensaje. Y entonces cuando ella hace eso, las naciones mismas se están uniendo en comunismo para destruir a la iglesia nuevamente. Exactamente lo que hizo la primera vez. Ven, eso mismo vuelve a repetirse. Israel primero tenía que rechazar el mensaje, y cuando ellos rechazaron el mensaje, entonces lo militar, la vida nacional, se unió de otras naciones y entró y destruyó a la iglesia. Y hoy, ellos han rechazado el mensaje del Señor Jesús, y hoy, ellos han rechazado el mensaje del Señor Jesús, y ellos lo han rechazado. Y ahora el tiempo ha llegado en donde el comunismo está uniendo al mundo en contra de la iglesia. Ven, tiene que ser de esa manera. Es difícil decir eso. Fue difícil para ellos de creer. Ellos dijeron, oh, compañeros, vemos que nuestro Dios está con nosotros, y entonces vamos a ir a la iglesia y ahora vamos a prestar. Y vamos a dejar que el Padre y 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 la prestar la puerta. Ahora es duro decirlo. Fue difícil para esos judíos creer. Ellos dijeron, vengan ahora, hermanos, vemos que nuestro Dios está con nosotros, y entonces entraremos al templo. Y ahora oraremos y permitiremos que el Santo Padre fulano de tal, y el Santo Padre fulano de tal, nos guíe en oración. Cierren la puerta. Y Titus se posicionó y se mantuvo allí como por cerca de un año más, ven, en guardia, y los mató de hambre. Ni siquiera uno de ellos podía salir de la ciudad, y ellos murieron de hambre. Y cuando él entró allí y derrumbó los muros, la sangre brotó y corrió como ríos, allí en donde él masacró todo lo que estaba adentro. Ahora, el ángel del Señor profetizó eso allá. En el Antiguo Testamento, y dijo que sucedería. Y esos ministros que eran clérigos, quienes se suponía que debían estar enterados de aquello, y decirle a la gente al respecto, en vez de eso, cuando Jesús se paró entre ellos, ellos ni siquiera lo conocieron a él, y trataron de hacerlo una, una, alguna clase de, de pata de conejo. Haznos un truco, haznos un truco, déjanos ver cómo, cómo se hizo, muestranos una señal, ven. Y él dijo, yo, qué cosa, él hizo tantas cosas, y ellos aún no podían verlo, ven. Y entonces, cuando ellos lo rechazaron a él como su, el mensaje de ese día, ellos rechazaron el mensaje de ese día. Ellos fallaron en ver la señal de ese día. Y la señal de la profecía bíblica se desplegó delante de ellos, y ellos dijeron, entremos ahora. Esos eran hombres santos. Ellos eran hombres cuyas vidas no se podían señalar con un dedo. Ellos no podían ser aquello, y luego, y luego ser un, un, un sacerdote. Un sacerdote moriría. Él sería apedreado a muerte por la cosa más mínima. Así que él tenía que vivir una vida santa, limpia. Él no podía hacer eso, porque era apedreado por lo más mínimo. Y ahora ellos eran grandes hombres, y hombres santos a la vista del pueblo. Y sin embargo, ellos entraron y dijeron, bueno, vamos a, nosotros tenemos a Dios, el Dios quien ha estado con nosotros a través de todas las edades. Entraremos en su santo templo. Ese era el templo santo de Dios. Pero ven ustedes, él había sido rechazado en su santo templo. ¿Ven? Entraremos en la casa del Señor. Para todos ustedes, hebreos, saben que nosotros somos la raza escogida. Estamos aquí. Y Dios es nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él está con nosotros. Él nos librará de esos filisteos incircuncisos allá afuera, por así decir. Esos romanos y griegos. Él nos librará de eso. Entremos a la casa del Señor. Eso suena bien. Pero, ¿qué habían hecho ellos? El edificador de la casa estaba allí adentro en la forma de un humilde carpintero galileo. Y ellos lo rechazaron. Cuando Dios lo había vindicado a él ser su mensajero de la hora y el renuevo. Y ellos lo rechazaron. Así que, toda la oración, toda la sinceridad, todos sus sacrificios no significaron nada para Dios. Ellos lo habían hecho. Y Dios permitió a este gran ejército unirse para destruirla. Y nosotros vemos hoy como las iglesias, a través de denominaciones y demás, están rechazando la palabra de Dios. Ellos no quieren que usted les hable de estas cosas. Y la ciencia puede probarlo por fotografías y todo lo demás. Y aún ellos no quieren tener nada que ver con eso. Así que, el comunismo se está formando para destruirla. Exactamente igual como Tito lo hizo. Y la Biblia dice que ellos lo harán. Así es, exactamente. Ahora ven ustedes en dónde estamos viviendo. En el tiempo de unión. Cuando vemos estas cosas uniéndose. Oh, pero fallamos en ver esas cosas. Ustedes pueden mirar aquí, en la Escritura, y ver dónde Él prometió aquello que Él haría. Ahora lo vemos cumplirse. Vemos en la iglesia lo que Él prometió hacer. Lo vemos cumplirse. Vemos a las naciones uniéndose. Vemos a los sismos uniéndose. Vemos a las iglesias uniéndose. Es tiempo de unión. Es la hora de la unión. Es el espíritu de la edad. Tenemos que unirnos. Todo aquello de lo que usted habla tiene que ser organizado. Aún ni el gobierno lo recibirá. Saben, como un ciudadano. Yo no puedo como un ciudadano. Como un ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, yo, yo. Ustedes pudieran darme un cheque por cinco dólares y yo no me atrevería a ponerle allí mi nombre. Ven. Vean, yo no pudiera hacerlo. Ven, es un tiempo de unión. Todo tiene que pasar a través de alguna clase de unión. Y esa unión es la mismísima cosa que trae la marca de la bestia. Ven. Es un tiempo de unión y está dirigiéndose directamente a eso. Usted puede ver eso a simple vista, si usted lo mirara. Es un tiempo de unión en donde todo se está uniendo. El judío y los judíos se unieron en contra de Jesús como su Mesías. Y entonces, vemos lo que pasó. Ahora vemos lo mismo. El comunismo uniéndose para destruir a la iglesia. Después de que la iglesia se haya unido en el Concilio Mundial de Iglesias. Tratando de destruir el mensaje. La palabra de Dios. Ellos tratan de deshacerse de Él. Lo único que pueden hacer es formar ellos mismos un concilio. Porque están separados. Un grupo pequeño aquí, los metodistas. Y los bautistas. Y los luteranos. Y los presbiterianos. La iglesia de Cristo. Y así de esa manera. Ellos no pueden hacer nada. Porque este estará en contra de este. Este estará en contra del otro. Sus doctrinas son tan distantes como el este del oeste. Ven, ellos no pueden hacerlo. Pero una vez juntos, va una gran cabeza, lo tendrán. Ellos entonces lo tendrán. De esa manera es que los católicos están tan unidos. El católico romano. Por supuesto, ellos están en unidad. Ellos son, la mayoría son católicos romanos. Los griegos y otros católicos son, no son tantos como los católicos romanos. Ahora, ellos se unen. Y esa es la razón que separan juntos. No importa lo que suceda, ese papa es la cabeza de todo. Ven, y no importa lo que alguien más diga. Él es el infalible. Él es, él es, él es un vicario de Dios. Eso es todo. Él es el que sigue de Dios. Él tiene la jurisdicción sobre el infierno, el cielo y el purgatorio. Ven, así que no hay nada que se pueda hacer en ese caso. Lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Ahora, los protestantes están haciendo una cabeza como esa, igual. ¿Y no dice la Biblia que había una imagen hecha a la bestia? ¿Qué es una imagen? Es algo parecido, hecho igual. Allí está la misma cosa. ¿Cómo es? Es por la unión de ellos mismos. Y este es el espíritu de la edad. Es el unirse. Uniéndose ahora. Tratando de destruir el mensaje. ¿Cómo lo destruyen? ¿Cómo pudieran ellos destruir la palabra de Dios? Ellos pueden dejarla sin efecto. Sin efecto. Tomando tradiciones como ellos lo hicieron allá en el principio y dejando la palabra de Dios sin efecto. ¿Ven? Eso es realmente, después de todo, ¿viste qué es esta mujer infidel? Que está tratando de... No puedo decir lo que es mío. Ahora, lo puedo llamarlo. Ella, um... Estoy tratando de pensar de que hay tantos... Ven, ellos dicen, ¡Ah, eso realmente después de todo! Ustedes ven como esta mujer incrédula que está tratando de... Ella olvidó ahora su nombre. Si tan solo pudiera recordar. Ella, estoy tratando de acordarme. De tantas. Yo estaba pensando en esta señora Nations el otro día. Quisiera que tuviéramos otra que se levantara así. Ella fue la que entró en las cantinas y arrojó el whisky y echó fuera los letreros y todo eso. ¿Por qué no se levanta alguna mujer hoy de esa manera? Y viene aquí destroza algunas de estas fotografías, de estas mujeres desnudas, de su propia raza y cosas como esas. Porque ya no lo tienen. Ahora, pero esta mujer, una incrédula, quien dijo que la Biblia es inconstitucional, en leerla, en escuelas públicas y cosas como esas. Ahora, ellos también se han fijado que otra vez ellos están queriendo decir ahora. Y grandes eruditos de la Escritura dijeron que mucha de la profecía que fue profetizada en la Biblia estaba absolutamente errada y que nunca llegó a cumplirse. Y ustedes han escuchado eso y lo han leído. Y ellos quieren decir cuánta cosa. ¿Ven ustedes? Ellos están tratando de destruir el efecto de esa palabra. Si ellos solo pueden destruir y sustituirla a ella por un credo o algo que el hombre tiene, que parece a sus ojos ser mejor que la palabra, entonces ellos la destruirán con su tradición. Y así es como ellos están tratando de destruir la palabra de Dios por política denominacional. Ahora, cada iglesia tiene su propia política. La iglesia de Cristo la tiene. La iglesia cristiana la tiene. Y los bautistas y los metodistas y los presbiterianos, todos tienen sus diferentes políticas. Ahora ellos se están alejando de eso. Porque están separados, ¿ven? Ellos no pudieran haberlo hecho antes. Tienen que hacerlo ahora, ¿ven? Este es el tiempo de unión. Y ahora ellos están juntando todo y amontonándolo para ver qué resultado obtienen. Hermano, eso es como hornear una hogaza de pan usando carne de caballo y basura sacada del bote de basura y todo lo demás que le pudieran añadir y lo juntan y le añaden algunas papas podridas y le mezclan cosas y vean lo que van a obtener. Yo por nada querría algo así. No, señor. Así lo están haciendo. ¿Ven? Ven, ellos están tomando gente que creen que Jesús fue un mito. Una iglesia que cree que Jesús fue un mito. Y la otra, algunos creen que Él fue un profeta. Uno dice los días de los milagros ya pasaron. El otro dice pudiera ser posible. Y todo esto juntos. Y la Biblia dice, ¿Cómo pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? ¿Ven? Ahora, esa es la clase de unidad que ellos tienen. Y hay algún gran Padre de la Iglesia que pone un rojo y tener algún gran Santo Padre para encargarle eso. Y allí tienen ustedes una imagen a la bestia. Exactamente lo que la Biblia dice. Ahora ellos tienen un ministro luterano a la cabeza. Bueno, vemos que es tiempo de unión. Lo mismo ahora el comunismo y todo uniéndose en el mundo y en la Iglesia y demás, uniéndose. Observen la naturaleza. Oh, hermano. La naturaleza, si tan solo observan la naturaleza, ella hace lo mismo. La naturaleza es el calendario de las señales de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Jesús les dijo que observaran la naturaleza. El mar estaría rugiendo, ¿ven? Y habría diferentes cosas y terremotos en diferentes lugares, contienda nacional, señales en el cielo, señales en la tierra. En todas partes habría señales de este tiempo venidero. Observen las nubes. Antes de que las nubes puedan traer una tormenta de lluvia, ¿saben ustedes cómo se hace? Muchas nubes pequeñas se juntan. Hacen una nube grande. Bueno, a esta le está soplando un poquito de viento. A esta otra le está soplando un poquito de viento. Y todas juntas soplan y entonces forman un huracán. ¿Ven? Ellas se unen antes de poder hacer la tormenta. Tienen que hacerlo. Hacen a los patos y gansos unirse antes de dejar su región. ¿Ven? Ellos se unen. Uno puede verlos volar de este estanque a ese estanque, de aquí, allá, todos ellos juntándose. Ellos están uniéndose, preparándose para su salida. ¿Ven? Es solo la naturaleza. Y Dios creó la naturaleza. Y la naturaleza trabaja por el plan de Dios. Es una ley, una ley sincronizada de Dios, que la naturaleza trabaja según su ley. ¿Ven? Solo es, esa es la naturaleza. Y Dios creó la naturaleza. Y la naturaleza obra por medio del plan de Dios. Dios es una ley, una ley no escrita de Dios, que la naturaleza obre de acuerdo a su ley. Tal como hablaba en un servicio fúnebre, de la savia que baja a la sepultura, a lo profundo de la raíz del árbol, para yacer allí hasta la resurrección en la primavera. Es una ley de Dios. No hay inteligencia que pueda hacer que esa savia baje allá. Usted no la pudiera drenar. Usted no la pudiera exprimir. No hay una manera mejor de hacerlo que como Dios lo hace. Dios tiene la manera perfecta. Así que cuando la hoja se cae, entonces Él envía la savia a la sepultura y la esconde. Como dijo Job, escóndeme en el sepulcro hasta que pase tu ira. ¿Ves? Ella baja allá porque es una ley de la naturaleza, antes de la helada. Miren las hojas ahora que empiezan a caer. ¿Por qué? Es la ley de la naturaleza. Los patos se juntan, todos ellos, y se reúnen alrededor de un líder. Allí de alguna manera ellos saben, no sé cómo lo hacen, pero ellos saben que ese cierto patito es un líder. Y ese pequeño, todos ellos se juntan, y se reúnen alrededor de él, y se alzan en el aire, y él ahora nunca ha estado fuera de ese estanque. Pero él se va tan directo como puede a Luisiana o Texas, al campo de arroz. ¿Ves? Antes de que se llevan a su viaje para dejar su casa donde se han nacido ese año, se unen juntos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ahí están! Routing around a un líder. ¿Ven? Antes de que ellos tomen su vuelo para dejar su hogar en donde han nacido ese año, ellos se unen. ¡Amén! Allí lo tienen ustedes, reuniéndose alrededor de su líder. El problema es que el hombre no es líder. Se reúnen alrededor de su denominación, se reúnen alrededor de un bishop o un hombre, pero no se reúnen alrededor de su líder, el Espíritu Santo en la palabra. El problema con el hombre es que él no conoce a su líder. Sí, señor, ellos se reúnen alrededor de una denominación, ellos se reúnen alrededor de un obispo o de un hombre, pero ellos no se reúnen alrededor del líder. El Espíritu Santo en la palabra. Ven, ellos dicen, oh, bueno, temo volverme un poquito fanático, temo dar un paso equivocado. Oh, allí lo tienen ustedes. ¿Qué pasaría si el patito dijera, a mí no me gusta la manera en que él se arregla sus plumas? Creo que no lo seguiré. Usted moriría congelado. Usted quedaría atrapado allí si no se va con el vuelo cuando sale. Se unen. Y la naturaleza hace eso. Los gansos se unen. Se reúnen alrededor de su líder. Ellos hacen lo mismo. ¿Se han fijado alguna vez en un enjambre de abejas? Las abejas se unen alrededor de su reina antes de salir en el enjambre. Correcto. Y a donde va ella, también ellas van. Sí, ¿qué hacen? Ellas se unen antes de salir en el enjambre. Exactamente. Todo en la naturaleza. Los peces se unen antes de la carrera, en la primavera. Allá en el océano, usted los puede encontrar, esos grandes, lo que nosotros llamamos humpis, el salmón. Cuando ellos llegan allá, antes de empezar a entrar en esa carrera, usted los verá por cientos de miles allá en ese mar, llegar y juntarse, dar vueltas y vueltas. Agua salada, pero en realidad son peces de agua dulce. Y aquí vienen subiendo por esa agua dulce, subiendo allá para la temporada de desobar. Ellos van allá y desoban, como cada cuatro años, y mueren tan pronto como desoban. Y ellos saben que van allá para morir, y usted no pudiera detenerlos por nada. Ellos saltan escaleras de peces y todo lo demás para llegar allá, sabiendo que van a su muerte. Pero la ley de la naturaleza los obliga, sabiendo que van allá y desoban en el pozo y mueren, y los jóvenes salen. Y luego algo los une entonces a ellos, y salen rumbo al océano. Están uniéndose. Es una ley. Usted no puede ganarle a la ley de Dios. Las naciones están rompiéndose. Para el tiempo ahora en que vemos que ellas deben hacer esto. Estamos en el proceso de disturbio nacional. Vemos a las naciones que están rompiendo relaciones. Año tras año. Encontramos a esta nación siendo absorbida por el comunismo. Esta otra siendo absorbida por el comunismo. Y aquí mismo, en nuestra propia nación, está infiltrada con comunismo. No, y la controlará. ¿Ven? Lo hará. No hay manera de detenerlo. La misma razón que usted no hubiera podido detener a Tito. La gente ha rechazado a Dios y su palabra. Ahora, sí, señor. Así que ellos lo van a hacer. Y nosotros vemos eso ahora mismo en proceso. Ahora, por lo regular, tomó un par de horas. Llevo como unos 30 minutos en este momento. ¿Ven? Pero para incluir todo esto, estoy resumiendo. Ustedes estudienlo cuando lleguen a casa. Fíjense, están uniéndose en estos momentos. Usted dice, hermano Brannan, ¿es verdad eso? Ellos vienen a la guerra de Armagedón. Es exactamente lo que harán. ¿Ven? Y están uniéndose para eso en estos momentos. Por eso es que tenemos la ONU y todo lo que tenemos. El mundo occidental está uniéndose en contra del mundo oriental. Comunismo y demás. Todo está uniéndose. Las iglesias están uniéndose. Todo parece estar uniéndose. Uniéndose. Ellos uniéndose. Vemos eso. También, mientras toda esta unión de la nación, con estas señales, señales nacionales, vemos acá en el mundo terremotos en diversos lugares, diferentes cosas uniéndose. Uniendo al mundo, uniendo a la gente, todas las iglesias juntas, todas estas cosas. Y mientras todas estas uniones están aconteciendo, hay otra unión llevándose a cabo. Amén. A esa les quiero señalar a ustedes ahora. Dios está uniendo a su novia. Ella está uniéndose del este y del oeste, del norte y del sur. Hay un tiempo de unión. Y es ahora mismo. ¿Para qué se está uniendo ella? Para el rapto. Amén. Dios está preparando. Si se unió, ¿qué se está uniendo? Con la palabra. Con la palabra. Porque todos los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra nunca pasará. Ella se está uniendo con, así dice el Señor, sin importar lo que alguna denominación o alguien más diga. Ella se está uniendo. Ella se está preparando. Bueno, ella es la novia. Y ella se unió con su novia. Y la novia es la palabra. En el principio, fue la palabra. La palabra es con Dios. Y la palabra es Dios. Y la palabra es la palabra. Y la palabra es la palabra. Y la palabra es la palabra. ¿Por qué? Ella es la novia. Correcto. Y ella misma está uniéndose con su novio. ¿Ven? Y el novio es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la iglesia, y la novia, y la palabra se están unificando tanto a tal grado que la misma palabra está manifestando las obras del novio. Amén. ¿Lo ven ustedes? Una unión. Ya no es una hacia la iglesia. Ya no es más de esto, sino huya de todo y átese a Jesucristo. ¿Ven? Es el tiempo de unión. Dios uniendo a su novia, trayéndola de regreso, exactamente, uniendo las palabras de su promesa. Según de Tesalonicenses, el capítulo dos, dice, este capítulo cinco, dice, Los santos que están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán, y entonces nosotros nos uniremos con ellos, los que vivimos, con los que han estado muertos. Nos uniremos antes de aún llegar allá arriba, porque la novia estará completa cuando ella llegue allá. Los que están viviendo, que se están uniendo con la palabra, y aquellos que se han ido, habiendo ya hecho esto, y todo se junta, haciendo la más grande unión de las uniones, antes de irse allá arriba. Amén. El comunismo tiene que levantarse, estas otras cosas tienen que levantarse, y la iglesia tiene que unirse allá afuera, cuando esas y las naciones, allá afuera, para el concilio mundial de iglesias. Y la novia tiene que unirse bajo la palabra de Dios. Para hacer eso, Dios ha enviado la señal celestial y cosas que le prueban a la iglesia, como Él lo ha hecho con la nación. Amén. Dios, tiempo de unión. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, vaya. Pues ahora recuerden, hay una unión de la palabra, uniéndose otra vez, trayendo nuevamente la fe que una vez fue dada a los santos. Y esto solamente se podía hacer en este día. El único tiempo en que se podía hacer es ahora mismo. Nunca fue atacada en ninguna otra. Ellos se desviaron en sus parrandas denominacionales. Pero ahora no pertenece a ninguna parranda denominacional. Porque es tiempo de la unión de hombres y de mujeres de cada raza, cada color, cada credo, todo bajo Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo, y regresar a la palabra. Tiempo de unión para la iglesia, oh, vaya, uniendo cada palabra que ha sido dispersa por todas partes, por estas organizaciones. Desde Nicea a Roma, cuando organizaron la primera iglesia, y ellos organizaron a Lutero, ellos organizaron a Wesley, ellos organizaron todas las demás iglesias. Y al hacerlo, tuvieron que adoptar un credo, y luego cuando Dios envió algo más, ellos no lo pudieron recibir. Por tanto, no fue posible, hasta ahora. Y Dios prometió en los postreros días que la fe de los padres sería restaurada nuevamente a la novia, que sería de esta manera, y no pudiera ser en otro tiempo más que en este tiempo. Miren qué señal del cielo, como una columna de fuego suspendida entre nosotros, y con señales y maravillas del Señor Jesucristo. Y mientras Él nos habla, da en el clavo, perfectamente siempre. Amén. Entonces vemos en dónde estamos parados. Tiempo de unión. Vemos naciones uniéndose, vemos al mundo uniéndose, vemos al comunismo uniéndose, vemos al comunismo uniéndose, y vemos a Dios mismo uniéndose con su novia, hasta que Él y la iglesia son la misma cosa. ¡Aleluya! Como la pirámide allá, correcto. Ellos uniéndose, Dios uniéndose. ¿Por qué? Nunca antes desde la primera edad de la iglesia estuvo la columna de fuego entre el pueblo. Nunca antes desde la primera edad de la iglesia vieron ellos las cosas que nosotros estamos viendo hoy. Y esto solo fue posible cuando Dios envió los siete sellos y nos dio una señal a través de ello. Y envió siete ángeles del cielo y vino a traer otra vez esa palabra dispersa en esas denominaciones y la ata otra vez dentro de la palabra de Dios para hacer descender su Espíritu Santo. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis, os será hecho, uniendo a la novia nuevamente con la palabra, la cual es Dios. La iglesia y la palabra, no la iglesia y la creed, la iglesia y la palabra, unidas. Oh, hermano, ¿qué? Restaurar otra vez, ¿qué? La fe de los padres pentecostales originales, ¿ven? Que había sido dispersa por el grupo de Lutero, no por Lutero mismo, no Lutero, no Wesley, no por esos grandes fundadores. Pero después de su partida, hubo una iglesia que se levantó y ellos, entonces, lo que hicieron con eso, ellos hicieron una organización de aquello. Ellos aceptaron credos y demás y se fueron tras eso. Y mírelos a ellos hoy. Ahora han entrado en ese concilio mundial de iglesias. Ahora, ¿ven ustedes? Pero en los postreros días, ¿ven? Nosotros vemos cosas sucediendo ahora que no sucedieron antes, ¿ven? Es la señal de Dios. Y todo esto uniéndose. Es el tiempo de señal. Ahora nosotros queremos mirar eso cuidadosamente y estar muy seguros de entenderlo. Dejando, ellos dejaron la palabra genuina por denominaciones, para aceptar credos y opiniones de diferentes hombres, en lugar de recibir la palabra. En Apocalipsis 10 dice el mensaje del séptimo ángel. Recuerden, eso es allí mismo en las siete trompetas. Y hay siete ángeles que tocan siete trompetas. A eso llegamos enseguida. Pero recuerden, muy específicamente, el ángel no es el trompeta del séptimo ángel, sino el mensaje del séptimo ángel. ¿Ven? No la trompeta del ángel, el mensaje del ángel. ¿Ven? El ángel solo tocó la trompeta. Ese séptimo ángel. La trompeta del ángel. Pero aquí dice, en los días del mensaje del séptimo ángel. ¿Ven? Cuando su mensaje termina. ¿Ven? Ese es el mensaje de la edad de la iglesia. En este tiempo, entonces, el mensaje, no la trompeta, y el misterio de Dios que está escrito en la palabra sería consumado. Ahora, miren en qué día estamos viviendo. Miren esos sellos. ¿Cómo eso atrajo a esa palabra de Dios dispersa? Lo que Lutero y todos los demás, esos grandes reformadores que salieron, volvió y lo mostró en la Biblia. ¿En dónde estarían ellos? Cada hombre en su posición. Lo que él haría y lo que le sucedería a la iglesia. Lo que él haría y lo que le sucedería a la iglesia. Todas estas cosas que él no incluyó. Y luego, en el día postrero, cuando no sabíamos nada al respecto, nos predijo de cierta cosa que sucedería. Y aún los periódicos y demás lo anunciaron. Y baja, y revela eso, y ata los misterios. Amén, hermano. Eso, para mí, es sublime. Eso, para mí, alinea la palabra. Amén. A mí no me interesa lo que, lo que, sí me interesa lo que la gente dice, piensa, correcto. Pero, para mí, eso es la verdad. Como los reyes magos, cuando venían de Babilonia, que clamaron, ¿dónde está él? Nacido rey de los judíos. Él está en la tierra ahora mismo. Tenemos que encontrarlo. Correcto. Y yo creo que él está tan cerca de venir que puedo decir, ¡eh, aquí, el novio viene! Yo escucho el clamor de la medianoche. Amén. Estamos justamente en el tiempo del fin. Oh, vaya, qué hora en la que estamos viviendo. ¡Qué día, qué hora en la que estamos viviendo! Este gran misterio de Dios siendo terminado, bringing in the garden, showing what it is. How these little isms, and one-off made him this, and somebody made him this, and somebody made him that. Fíjense, ven, qué día, qué tiempo en el que estamos viviendo. Este gran misterio de Dios siendo consumado, trayendo la deidad, mostrando lo que es. Cómo estos pequeños ismos salieron y lo hicieron a él esto, y alguien lo hizo a él esto, y alguien lo hizo a él aquello. Pero el ángel del Señor descendió y expuso todos sus sismos, y sacó esa verdad del asunto, y la presentó. Y allí está ella, no pudiera ser más perfecta. No hay otra manera que pudiera ser. Allí está. Eso es lo que él es. Ven la simiente de la serpiente. Todas, todas estas diferentes cosas que han sido tan misteriosas entre el pueblo. ¿Ven? ¿Qué es? Él tenía. Esta es la señal. ¿Para qué? Para unir. ¿Qué dijo él en Malaquías 4? Que restauraría, restauraría otra vez la fe pentecostal original, con el mismo mensaje pentecostal, nuevamente al pueblo. La misma señal pentecostal, la misma evidencia pentecostal. El mismo Dios, el mismo poder, la misma enseñanza, todo, exactamente, con la vindicación de la misma columna de fuego que derribó a Pablo en el camino hacia Damasco, entre nosotros hoy, haciendo las mismísimas cosas que él hizo en ese día, uniendo. Vemos a las naciones uniéndose. Vemos al mundo uniéndose. Vemos a las iglesias uniéndose. Vemos a la novia uniéndose. Uniéndose con la palabra. ¿Por qué? La palabra es Dios. Y como la palabra, como el novio siendo la palabra, y la novia siendo la que escucha la palabra, se juntan en una unión. Ellos se unen, como en una boda. ¿Ven? Se están preparando para una boda. Y ellos, ellos llegan a ser uno. La palabra llega a ser usted. Usted llega a ser la palabra. Jesús dijo, en ese día, ustedes lo sabrán. Todo lo que el Padre es, yo soy. Y todo lo que yo soy, vosotros sois. Y todo lo que vosotros sois, yo soy. En ese día, vosotros sabréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? En ese día. ¿Qué día? Este día. Encontramos los grandes misterios ocultos de Dios siendo revelados. ¡Oh, cómo me gusta eso! Oh, fíjense, como la ciencia y la palabra no cuadraban como sucede hoy. Ellos no podían hacer eso antes. Solo hoy es cuando les es posible. Fíjense, él dijo señales celestiales. Señales celestiales. Ciencia y señales nacionales. Ahora ellos tienen grandes señales en el cielo hoy. Ellos tienen astronautas y todo. ¿Qué hacen estos astronautas al mundo de la ciencia? Les trae terror. Ellos no saben a qué hora ellos pudieran enviar algo así y simplemente dejar caer estas bombas. Y nosotros no existiríamos más. ¿Ven? Ahora esas son las señales que ellos tienen. Señales de terror en el cielo. ¿Ven? Ellos las tienen. Proyectiles atómicos y todo. Toda clase de señales. Ustedes ven donde ellos firmaron este tratado el otro día. Que no iban a explotar más bombas en la superficie. Pero ahora lo van a hacer bajo el agua y bajo tierra. Probándolas de todas maneras. Ven, firmaron un tratado. No haremos esto si ustedes dicen que ustedes no lo harán. Pero regresaremos a nuestra tierra y lo haremos de esta manera. Sabiendo nosotros que ustedes lo están haciendo de la misma manera ya. ¿Ven? No existe tal cosa. Solo es... No hay confianza entre ellos. No hay... No hay nada. Ustedes pueden. ¿Ven? Y cada uno está temeroso del otro. Esa es una señal de terror. La ciencia y el hombre y las naciones han producido una señal de terror en los cielos. Seguro que sí. Ahora temiéndose uno al otro. Y ha habido una señal celestial dada para la... ¿Ven? Ahora ellos tienen una señal en el cielo también. Una señal de terror. Un hombre en un astronauta pudiera tener un proyectil atómico y pudiera dejarlo caer y destruir a toda la nación. Suben en un astronauta y se mantiene allá. No hay nada que les impida hacerlo. Seguro que pueden hacerlo. Ellos, cuando ellos quieran, ellos pueden convertirla en polvo si quieren, pero de aquí a 15 minutos. Y entonces lo que una puede hacer, lo hace la otra también de la misma manera. Así que ustedes ven que ellos tienen una señal. Pero esa clase de señal los atemoriza. Ellos están uniéndose, juntando sus poderes. El mundo libre está juntando sus poderes. El comunismo está juntando sus poderes con Rusia. Todos, pero cada uno temeroso del otro. ¿Ven? Es una señal de terror. Correcto. Esto es una señal nacional y cosas. Pero la iglesia ha recibido una señal celestial. Un astronauta. Amén. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Trae temor? Trae amor. Nuestra unión del uno con el otro. Amén. Un afecto el uno por el otro. Eso trae el amor de Dios. Oh, uniéndonos y trayéndonos el cuerpo de Cristo en unidad como una novia. Eso es lo que está haciendo ahora. Esta gran unión que Dios... Ellos se están uniendo. Un grupo aquí para pelearle al otro. Un grupo por acá para pelearle al otro. Aquí la iglesia está parada entre ellos. Ustedes observen lo que sucede. Se unirá a ellos. Eso exactamente es correcto. Pero ahora nos damos cuenta que eso trae temor y confusiones. Pero la iglesia, la iglesia, la novia, está unida por un Dios bajo un espíritu. El espíritu de Dios. En una unión santa. De Dios para ser una novia santa. Santa para Dios. Correcto. Todo junto. La unidad del cuerpo. El cuerpo esperando como una novia. Como la novia que es, como nosotros nos llamamos la novia. Para el tiempo de unión de la novia. La iglesia. La iglesia. Así está juntándose. Esto debería crear tal amor entre nosotros que difícilmente pudiéramos estar separados uno del otro. Correcto. Nosotros solo. Usted no les tiene que rogar a las personas para que oren. Usted no les tiene que rogar para que adoren a Dios. Usted no les tiene que rogar para que hagan lo correcto. Pero ellos están tan enamorados de él. A tal grado que no hay nada más. ¿Qué pensarían ustedes de una muchachita? Una doncellita muy bonita que se va a casar con un joven bien parecido. Del que ella está locamente enamorada. Significa más para ella que su propia vida. Y ella sabe de inmediato que se van a casar. A medida que ese día de boda se aproxima, esa pobrecita, déjenme decirles, ella camina de allá para acá. Ven, ella está preparando todo. Ella se rinde completamente a él. Correcto. Todo lo que le plaza a él, eso es lo que ella quiere hacer. Bueno, así debería ser la iglesia hoy. Que nuestra vida esté tan escondida en Dios por medio de Cristo, sellada allí adentro por el Espíritu Santo. Lo que les he estado enseñando aquí es decirles de estas señales y de diferentes cosas sucediendo. No tengo tiempo para hacerlo ahora. Lo haré en otro mensaje si el Señor lo permite. Pero aún falta una cosita en la iglesia. Y queremos eso. Llegar a eso. Y yo estoy al borde de eso ahora. Men. Queremos llegar a eso. Si ustedes tienen que hacerlo. Si no lo hacen, no tiene caso en lo absoluto. Ustedes tienen que hacerlo. Porque miren, el tiempo de unión está a la mano. Pues Dios está juntando a la iglesia para que haya un rapto. Para ir a la boda. Para ir a la gran unión. Cuando Dios y el hombre se unirán por la eternidad. Cuando criaturas del tiempo se unan con el eterno. Una vez fue hecho en la forma del Hijo del Hombre en la tierra. Y él tuvo que dar su vida para traer un poder. Para unir a otros hombres con este mismo poder. Como la novia de Jesucristo. Y ahora la iglesia está uniendo. El cuerpo de Cristo se liberó. Y ahora la iglesia misma se está uniendo al cuerpo de Cristo. Ella misma se liberó. Cortó toda pequeña atadura. Ella misma preparándose. Juntándose. Unión entre ellos. Oh, un amor y gozo y el Espíritu Santo moviéndose entre ellos. Oh, vaya. ¡Qué tiempo! Como vemos a los patos preparándose. Vemos a los gansos preparándose. Vemos a las abejas preparándose. Vemos las nubes preparándose para la lluvia. Vemos todo. Cómo se unen para su gran movimiento. Vemos a la Liga de Naciones. De las naciones juntas. Uniéndose en comunismo. Los vemos a ellos uniéndose aquí, en el mundo occidental. Vemos a la iglesia uniendo. Todos estos otros. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. No otro tiempo podría haber sido de esta manera. No pudiera haber sido de esta manera hace 20 años. No pudiera haber sido de esta manera. No pudiera haber sido de esta manera. No pudiera haber sido de esta manera hace 10 años. Tiene que ser ahora mismo. ¿Ven? Porque estos ismos y cosas no habían llegado a este lugar. Ahora, despierten. Sacúdanse rápidamente y miran acá afuera en donde estamos. ¿Dónde estamos? Como esos reyes magos, estamos correctamente en línea con su palabra. Y la luz del Señor está brillando sobre nuestro sendero. Gloria a Dios en las alturas. Y gloria sea Dios quien nos dio a Jesucristo, a quien amamos y nos ha traído a este lugar. Y nosotros, nosotros somos su pueblo, comprado con el precio de su sangre. ¡Oh, hermano! Cuando el tiempo de unión viene, estamos vigilando. A medida que nos unimos el uno con el otro en los rasos de su espíritu, nosotros, ¿podrá ser su espíritu? Seguro es su espíritu. ¿Por qué? Es su palabra. Y Él es, eso es, el espíritu de la palabra. Y cuando ese espíritu de promesa viene sobre usted y se vindica y Él mismo se muestra aquí, ¿es eso el mismo espíritu? Era aquel que estaba con Moisés en el desierto. Era aquel que estaba sobre Jesucristo. Él es aquel que encontró a Saulo en el camino a Damasco. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él hace lo mismo. Y vemos las naciones juntos, vemos la iglesia juntos juntos, vemos el comunismo juntos, vemos los isms juntos, vemos todas estas cosas y ahora vemos a los brindos juntos con la palabra. ¡Oh, Dios mío! Que el santo se llegue a unir a unir a los que están viviendo, a ir a unir a unir a Jesucristo para la eternidad. Y vemos a las naciones juntas, vemos a las cabezas de la iglesia juntas, vemos el comunismo junto, vemos los ismos uniéndose, vemos todas estas cosas. Y ahora vemos a la novia uniéndose con la palabra. ¡Oh, hermano! Es el tiempo en que los santos se levantarán para unirse con aquellos que están vivos, para ir y unirse con Jesucristo por la eternidad. Que Dios nos ayude a cada uno a unirnos con Cristo en esta noche. Rendimos todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra alma, cuerpo y mente a Jesucristo. Y a esperar el tiempo de esa unión. Cuando la trompeta de Dios suena en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los muertos en Cristo se levanten y se reúnan en la otra ribera, con la novia que está viva, para ser levantados juntos. Miren, la unión. Dios, uniendo a la iglesia con su palabra. La palabra con la iglesia para que ambos lleguen a hacer lo mismo. Di esto y sucederá. Haz esto. Sucederá. Esto es. Este soy yo delante de ustedes. Este soy yo probándolo. Este soy yo con ustedes. Muy bien, nos damos cuenta ahora que el tiempo viene cuando la trompeta suena. Y esos santos que duermen de allá del pasado, ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Ellos están dependiendo de nosotros. Hebreos 11. Y cuando ellos se juntan, se unirán con los que viven. La iglesia uniéndose con la palabra. Entonces, la iglesia y la palabra uniéndose, llegando a ser uno. Los santos muertos con los santos que viven uniéndose para ser uno. Y todos yendo juntos para unirse con Cristo allá. Para la cena, de la boda, del Cordero. Es tiempo de unión. Y las señales están por todas partes. Las señales están en las naciones, las señales están en el comunismo, las señales en el mundo occidental, las señales en el concilio de las iglesias. Y la señal está aquí, en esta noche, bajo la protección del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios está confirmándolo y haciéndolo la verdad. Amén. Tiempo de unión. La señal del tiempo de unión. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, mi pobre corazón salta de gozo. Al ver la posibilidad de que yo, un hombre de mediana edad, sin embargo, la posibilidad de yo verte venir en esta generación, de estar vivo y parado aquí, y ver cuando esa trompeta suene. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Oh, Señor Dios, y pensar que nosotros que permanecemos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando el mundo no sabrá lo que está aconteciendo. Pero de repente, uno verá aparecer delante de uno a sus amados que han partido. Han venido para unirse con uno otra vez. Y seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos juntamente arrebatados para recibir a nuestro Señor en el aire, y luego unirnos con Él, para estar allí para siempre, y nunca tener que estar fuera de su presencia otra vez. Qué gran cosa es hoy, Señor, saber que ahora estamos unidos con un Espíritu, un Espíritu, el Espíritu Santo, tiene la palabra empuñada, entra en nosotros. Y qué gran cosa es, qué privilegio soltarnos de todo el mundo para unirnos en Jesucristo. Y pensar que algún día, en una forma física, con un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, nos sentaremos en la mesa. En la cena de la boda, y allí ser unidos y casados en matrimonio con Él, para vivir como novia y novio por todo el tiempo que ha de venir, por toda una eternidad sin fin. Señor Dios, que esto no sea solo un pensamiento mítico para la gente, sino que llegue a ser una realidad tal, al grado que hambre y sed le venga a la gente, que ellos al estar leyendo sus periódicos, mirando, escuchando la radio y las noticias, y vean que es tiempo de unión, las señales están destellando. Señor Dios, como hemos hablado de las mujeres, lo que ellas harían en los posteros días, lo que la iglesia haría en los posteros días, y lo que serían las edades de las iglesias, y lo que serían los sellos. Y vemos cómo fue en los días de Noé. Lo vemos cómo fue en los días de Sodoma y Lod, cuando el ángel de Dios se dio a conocer en carne humana, que comió la carne de una vaca, y bebió la leche de la vaca, y comió pan, y se paró allá, y podía decir lo que estaba sucediendo detrás de él. Y Jesús dijo que la misma cosa sucedería en la venida del Hijo del Hombre. Señor Dios, hemos visto la pirámide, cómo la edificamos allá arriba, y hemos visto cómo le hemos añadido estas cosas. Y nos damos cuenta que estamos, en el tiempo del fin, esperando la piedra principal del ángulo. Gloria a Dios, oramos, Padre, que despiertes a la gente rápidamente ahora, y nos reúnas en amor piadoso y respeto por Jesucristo, y el uno por el otro. Si hay alguien aquí en esta noche en quien no reposa esta esperanza, podría levantar su mano a Dios y decir, Señor Dios, úneme contigo. Úneme contigo, úneme contigo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y a usted, a usted, sí, úneme contigo, Señor. Sí, oh, vaya. Naciones en la quiebra, Israel despertando. Miren a Israel allá, unido. Israel, por todo el mundo han venido a unirse, a unirse, y ahora son una nación. Ellos son una nación unida, con su propia bandera, su propia moneda, su propio ejército. Todo. Si alguna vez lo fueron, hoy lo son. Israel unido, Roma está unida, la iglesia está unida, y la novia está uniéndose. Amén. Y la venida de esa gran unión. ¿Qué es? Todo está culminando en esa señal, esa señal primordial. Jesús y su novia uniéndose como uno. Padre, Dios concede estas bendiciones que yo pido por estas personas, y permite que seamos unidos a ti en corazón y espíritu, mientras ellos levantan las manos, deseando eso. Señor Dios, límpianos y haznos tuyos. Concédelo, Señor. Eso es todo lo que sabemos y podemos hacer, es pedir. Y luego, tú dijiste, si lo pedimos y creemos, deberíamos recibirlo. Estoy buscando, Señor. Te agradezco. En el nombre de Dios, Amén. Eso es todo lo que sabemos y podemos hacer, es pedir. Y luego, tú dijiste que si lo pedimos y lo creemos, lo recibiríamos. Estoy a la espera de eso, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Oh, hermano. Behold, a bridegroom comin'. I'll hear the midnight cry. We'll go up with a shawl as we'll all hold out to meet him in the sky. I'll be. Watch and pray, my brethren. If someone takes your crown, one of lukewarm head backslider won't wear the marriage gown. He aquí, el novio viene. Yo escucho el clamor de la medianoche. Subiremos con una aclamación, si todos nos mantenemos, y lo encontraremos a él en el cielo. Vigila y ora, mi hermano, no sea que alguien te quite la corona, pues el tibio y el descarriado no usará el vestido de boda. Correcto, prepáremonos para este clamor de medianoche. Vendrá en una hora que no pensáis. Habrá un clamor, no entre el mundo, incrédulo. Será un secreto, pero los creyentes que esperan esto. Ven, ustedes las estrellas alineándose. Ven, ¿qué produjo? Exactamente lo que hizo la primera vez. Ven, aquí estamos. Las señales están llegando. Vemos las señales apareciendo de su bendita venida. He aquí, las hojas de la higuera reverdeciendo. El evangelio del reino ha llegado a cada nación, y estamos cerca. El fin está a la vista. Entonces, felizmente, anunciaremos el mensaje de su aparición bendita. ¿Es así? Oh, anunciar el mensaje de su aparición bendita. Eso es lo que tenemos que hacer. Decirles a todos, prepárense. Prepárense para encontrar a Dios. Amén. Yo le amo. ¡Oh, cuánto le amo! Entonces, pongámonos de pie ahora, al despedirnos uno del otro. Den la vuelta y estrechemos las manos con alguien y digamos. Saludémosle. Saludémosle a la mano. ¡Nos veremos! ¡Nos veremos a los pies de Dios! Recuerden, ustedes pudieran recibir un llamado. Nuestra próxima reunión pudiera ser a sus pies. Dios los guarde esta vez, otra vez. Ahora solo piénselo, antes de vernos otra vez, antes de vernos el domingo en la mañana o el miércoles en la noche, pudiera ser que, cuando menos lo piense, alguien ha desaparecido, este está ausente, y ellos se habrán ido. Oh, pensar que su esposo ha desaparecido, o su esposa ha desaparecido, y la esposa de John ha desaparecido, y aquí los hijos han desaparecido, todo sucedió. ¿Qué sucedió? Entonces usted se habrá quedado. Oh, qué lloro y lamento, cuando a los perdidos se les diga de su suerte. Ellos clamarán a las rocas y a las montañas, como Israel regresando a la ciudad para entrar al templo. Ellos oraron, pero sus oraciones fueron muy tarde. Ellos rechazaron el mensaje. Oh, hermano, nunca haga eso. Por lo que más quiera, parece valiente por la causa. Sí, señor. Ahora, hasta que nos volvamos a ver, haremos esto. Jesús, el nombre invoca, que te sirva de broquel, alma débil perturbada. ¿Qué hace usted? Vaya, rasa sigo en él, suave luz, panantial, esperanza, su amor, sumo bien celestial. Es Jesús, el salvador. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras tarareamos. Jesús, el nombre en salsa, cuyo sin igual poder, reyes, reyes, honaremos nuestra jornada terminada. ¿Será algún día? Fave luz, manantial. Hasta que nos volvamos a ver, Dios sea con ustedes. Esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús, el salvador.